Es un procedimiento que no tiene registro acá en la ciudad. Y bueno, déjenme decirle que también en mi experiencia, en mis 24 años como funcionario policial, no he visto tampoco este volumen de armas, de pólvora, municiones de todo, de calibre y demás cuestiones. Tremendo. Y además, obviamente que es de pensar que estas armas no son bien habidas, ¿no? La persona que las tiene. Y mire, en este momento nosotros estamos todavía, bueno, en el lugar, tratando de hacernos de documentación. Obviamente que la parte involucrada ofrece algún tipo de, digamos, trata de justificar, digamos, las tenencias. Pero bueno, hasta ahora son las propuestas que nos hace. De todas maneras, bueno, eso está registrado en las demás cuestiones. Pero sí, la verdad que yo me pongo a pensar en dos cuestiones. Hoy lo he hablado con mi equipo de trabajo y era el peligro que representa, ¿no? Hay una institución pública alindante, al domicilio, está en un primer piso. Hay vía pólvora, no hay medidas de seguridad de nada, no está actualizado por RENAR. Y después la otra cuestión de que, bueno, había una abuela de 90 años, que era mamá del imputado. Si esta información hubiera estado en manos de personas malandras, por decirlo así, se podrían haber hecho de armas o de municiones. La verdad que puedo, digamos, en el modo subjetivo puedo pensar un montón de cuestiones. Pero bueno, felizmente la policía pone a disposición de la justicia todas estas cuestiones. Por supuesto. ¿Es una sola persona involucrada en ambos casos? Sí, la misma persona. Sí, sí, sí. Por ahora. La justicia federal que está con la celeridad y el entendimiento que ha tenido con la división ha dispuesto la detención y la incomunicación. En Frío Técnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámara frigorífica, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica.